¿Cuántas veces nos hemos encontrado delante de cualquier alimento, de muchísimos alimentos de consumo habitual y delante del etiquetado nos hemos dado cuenta que no entendemos muchas de las cosas que nos ponen? Bueno, pues esto va a cambiar y va a cambiar desde ya, desde el próximo sábado, desde el próximo sábado día 13, porque la Unión Europea ha decidido cambiar el etiquetado, unificar el etiquetado para que en todos los países y todos los consumidores de Europa puedan entenderlo de igual manera. Y van a cambiar cosas que pueden ser bastante importantes para muchos usuarios. Por ejemplo, el tamaño de las letras, que va a tener un tamaño mínimo de 1,2 milímetros, que algo es algo, porque a veces el tamaño prácticamente ni con una lupa podíamos ver exactamente lo que ponía en la etiqueta. Y van a cambiar más cosas. Por ejemplo, las fechas de congelación y descongelación, que es algo importante ahora sobre todo que se consumen tantos productos de este tipo. Se va a tener que especificar claramente el origen. Ya sabemos que en muchas ocasiones hay cierta picaresca y que cuando en una parte del etiquetado dice que el producto es de no sé qué zona de nuestro país, por ejemplo, o de otro país, resulta que cuando indagas un poquito el producto es de otro lugar que no tiene nada que ver con el que pone la misma etiqueta. Tendrá que especificar exactamente qué tipo de aceite es el que tiene el producto. Ahora, muchas veces se utilizaba ese genérico de grasas vegetales o aceites vegetales que muchas veces no nos decían nada. O sí, más o menos, podríamos intuir que no se trataba precisamente de los mejores aceites. Por ejemplo, de palma. Y hay mucha diferencia entre que un producto sea aceite de girasol, aceite de oliva o aceite de palma, por ejemplo. Si tiene edulcorante, si tiene cafeína o si tiene otros productos añadidos, aunque sean en proporciones muy pequeñas, se tienen que especificar exactamente. Los refrescos, por ejemplo, tendrán que especificar también si tienen algún grado de alcohol, que muchas veces lo tienen y no siempre se especifica. Y luego hay algunas cosas como, por ejemplo, que va a tener que esperar un poquito, pero que también está en esta norma unificada de la Unión Europea, que son los azúcares, la sal, los hidratos de carbono o las grasas saturadas, que es información que también en un periodo corto, no ahora mismo, tendrán que especificarse en esta información. No es lo mismo que nos digan que tiene sodio, que despista a mucha gente, que sal. Ya sabemos que los médicos llevan diciendo mucho tiempo que, ojito con el consumo de sal, que consumimos más o menos el doble de lo que marca la Organización Mundial de la Salud. Y lo mismo podríamos decir del azúcar. Y también las grasas trans, esas grasas hidrogenadas que para muchos profesionales son tan peligrosas, bueno, también se tendrá que informar, aunque esto tendrá que esperar un poquito, más o menos, a que se desarrolle algún arreglo precisamente en este tema del etiquetado para que también se informe adecuadamente al consumidor. Un paso muy importante, evidentemente, como siempre, se podría haber dado un paso más grande, más importante, pero un paso sin duda que nos va a ayudar a los consumidores a la hora de elegir qué es lo que compramos. Por lo menos, en algunos casos, veremos lo que pone.